Oe, fome culiao, ¿como va tu rutina, weón? Como el hoyo me imagino porque no tienes a este ente del caos haciéndote cagar la psiqui, weón. Esta pendeja de mierda jamás te va a dejar indiferente. Algo te va a hacer sentir a esta aparición del inframundo. Ganas de quererla mucho o matarla con tus propias manos, weón. Porque no hay punto intermedio. No le queráis a su carita de ángel, weón. Porque el único objetivo de esta hechicera del infierno es desesperarte, weón. Y por la concha de tu madre que lo hace bien. Lo ves que dibuja terriblepulento, weón. Podéis comisionarle cualquier wea y lo va a hacer de pana. ¡Cacha esta wea, hermano! E incluso, el modelo que estáis viendo lo hizo ella misma. Eso es como embarazarse a sí mismo, weón. Puede hacer que se cambie de ropa en vivo y varios trucos culios de magia con sus puntos. Guante, ¡está por la nariz, por la concha de tu madre! ¿Cómo es que soy mod? Y ahora mismo está haciendo su re-deboot. ¡Ahora, right fucking now! ¡Anda mierda, tiene modelo nuevo, concha de tu madre! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!